Cuba ha ido demostrando en cada caso su razón. El problema de Cuba tiene que ver con la paz. Ahora el mundo sabrá qué pasó. ¿Y qué pasó? Estoy harta de que me digan cómo debo pensar. Yo fui a ver a una mujer cubana a su casa y le llevé una flor. Su casa estaba rodeada. Aún así yo toqué a la puerta. Antes de que ella contestara, unos policías se me acercaron y me pidieron que me identificara. Ella salió. Apenas pudimos hablar. Me tomaron por el brazo y me condujeron a una patrulla. Me preguntaron si yo era cubana. Como si mi dignidad dependiera de mi nacionalidad. Lo que pasó fue que hicimos una película. Es la historia de dos hombres y una mujer. Una historia de amor y decepción. La de un dictador que en el año 1959 se robó la musa de un poeta. Sabíamos que no íbamos a poder presentarla en los cines del país. Así que decidimos hacerla en la casa de unos amigos. Teníamos a varios invitados. Pero nadie pudo llegar. En las esquinas que conducen a la casa había una redada policial y de agentes de la seguridad del estado. Luego muchos colegas hicieron silencio. La mayoría se alejó. No podía creer que todo aquello era causa de una película. Yo no me quería comportar como un militar que siempre tiene que estar en estado de alerta. En una ciudad donde yo me he empeñado en tratar de sentirme libre. A pesar de mi situación allí. Imaginen la peor pesadilla. Lo que había intuido tantas veces. De pronto se hizo una cruda y triste realidad. Las autoridades del gobierno agarraron mi casa. Mostrándome una orden de registro completamente improcedente. Invadieron mis espacios más privados. Se llevaron mis medios de trabajo. Se robaron mis proyectos de trabajo. Se robaron incluso mis recuerdos personales. Mis memorias. Se robaron mis cosas más íntimas. Yo antes creía que podía decidir quién entraba o no a mi casa. No, 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 no. Gracias.